El hecho de haber avanzado Marco Juárez en el sistema de videovigilancia es algo grandísimo, ya sea la seguridad de toda la ciudadanía. Usted dijo que sirve para el tema de lo que es el esclarecimiento, por supuesto que sirve, y de hecho nos ha servido, mediante fiscalía, oficio, para la desgrabación de todas esas imágenes y se han resuelto muy muchos hechos. Eso le doy por hecho que sirve y está totalmente confirmado con hechos delictivos esclarecidos. Y le puedo decir que el fruto que se saca de una cámara de videovigilancia con la frecuencia policial es ilimitado. Se interactúa con el móvil que está en calle sobre las situaciones que entran por un 101 y el operador las transmite al móvil que está en calle y de la misma manera el móvil que está en calle por frecuencia policial le interactúa con cámara. Por decirle, tenemos un vehículo que ha ingresado a la ciudad de Marcos Juárez en horas nocturnas y entra por llamado de un 101 y el operador con las 30 cámaras puede visualizar si ese vehículo con el 2.000 o tal lo tengo en las 30 cámaras exacto. Y usted si tiene producto. Bueno, así se está trabajando. Se trabaja con lo que entra por 101 o el mismo móvil en persecución o en procura de algo desde la calle, opera por frecuencia y le consulta a ese operador de cámaras si está moviendo en la ciudad de Marcos Juárez en los 30 monitores tal situación. Mire usted si tiene beneficio. Por eso es bueno que por ahí tengamos algún tipo de visita al centro de monitoreo y podamos determinar cómo trabaja el sistema de monitoreo, cómo se interactúan los móviles en calle. Incluso tenemos el sistema de geolocalización de móviles y de handy, que es algo también que hace que podamos saber dónde tenemos los recursos in situ y trabajar operativamente en eso. ¿Con respecto al gobierno de convivencia? Sí. ¿Y la relación con el municipio? El mismo municipio ahora, sin irnos al tema cámaras, ha solicitado, ya entiendo que lo ha solicitado al mismo gobierno provisional, incorporarse el trabajo del sistema de monitoreo, que es centro de monitoreo, es netamente policial, allonándose a lo que es un protocolo de videovigilancia, que fue algo diseñado desde la Dirección General de Departamentales Sur. Y este protocolo habla de que son personas civiles, no policías, que se capacitan, que lo hacemos en 101 en jefatura, y eso le puedo decir que lo tenemos en Ciudocuarto, en Altagracia, en Villamaría, y en cuanto a localidad de interior, se está trabajando así, unificando esfuerzos municipales, policiales y obviamente provincias con todo el equipamiento para el centro de monitoreo. El municipio le ha solicitado al gobierno incorporarse al trabajo de este centro de monitoreo y obviamente lo he hablado recién en reunión con el director para avanzar sobre la capacitación de esa gente para que se incorpore al monitoreo que es bienvenido a hacer como para tener más visualización sobre las cámaras que hoy tenemos. Ante cada situación, cada hecho, cada requerimiento de prensa, tenemos un vocero que es el que transmite. Simplemente transmite lo que hay que informar en cuanto a lo que se puede informar. Muchas veces la información es limitada porque es una causa que está en trámite y obviamente la fiscalía así lo dispone y muchas veces por ahí se piensa que no se quiere dar información sobre el hecho, Dios lo quiera, de un homicidio, y un homicidio que está en plena investigación y seguramente hay situaciones que no se pueden trabajar desde lo mediático. Pero recientemente hablamos con el director, bueno, la figura del vocero obviamente que ya lo viene realizando, el comisario Invector Mielgo, y optimizar lo que hay que optimizar. En todas las departamentales, y entiendo que acá debe ser así, se trabaja con un grupo de WhatsApp para todos los medios de prensa ante lo inmediato de lo que sucede. Tenemos un hecho grave, el grupo así lo están trabajando y que se transmite a todos los medios. Y si hay que hacer conferencia de prensa por algún tipo de situación, el vocero estará ahí, dependiendo que por ahí el oficial superior puede que esté también en tránsito en algún tipo de viaje o control dispuesto por superioridad, pero siempre a disposición de prensa para que lo que es información se maneje, fluya y no tengamos nada, que bueno, esto no se comunicó, que entiendo que eso no viene pasando, que esto no se informó, esto pasó y quedó, se informa todo. Muchos de los delitos que nosotros tenemos, se diría que el 60 o 70% están relacionados con el robo del televisor, de las herramientas para ir a venderlo para la compra de los pacientes. O sea, acá roban para comprar. Y la droga ha avanzado muchísimo. La FDA actúa de acuerdo a las denuncias, con todo un proceso de investigación, pero los hechos en Marcos Juárez son... es como que le va ganando a los operativos de la FPA. No estaría bueno que la FPA tenga una base estable en las cabeceras del departamento para poder trabajar el tema de la droga de otra manera y así también acompañar el trabajo de la policía porque es una pelea totalmente despareja. Seguro, seguro. Si usted me pregunta a mí, yo si sería algo utópico que hoy pudiéramos tener en todas las departamentales una base realmente operativa de FPA. FPA tiene sus delegados que están trabajando en cada una de las departamentales, relevando situación e información. Y obviamente la cuestión operativa que seguramente la tienen alguna cabecera, como la tiene Río Cuarto y otras departamentales, ahora recientemente San Francisco, desde ahí se trabaja toda la cuestión operativa sobre lo que se trabaja in situ en cada departamental con los delegados que tienen. La tiene San Francisco y nosotros estamos en una situación en San Francisco, somos frontera. San Francisco tiene frontera cruzando la calle y entra Santa Fe. Nosotros tenemos Tortugas a 20 kilómetros, estamos en línea de frontera también, con todo lo que eso significa, con todo lo que viene de Rosario para acá, me parece que necesitamos tener un destacamento fijo de FPA. Bien, bien. Es muy bueno el planteo, seguramente. De hecho, ante el nivel que corresponda puede llegar a ser considerado por, obviamente, el jefe de FPA como para avanzar sobre eso. Nosotros hemos logrado, recientemente ya la creación en Río Cuarto, donde se está trabajando de otra manera, con personal estable, con mucho más personal, con equipamiento, con los escáneres. Y le puedo decir que hemos tenido muy buen avance en ese ámbito.